Música Buenas tardes y un saludo a todos los amigos del blog. Hoy no voy a hablar de psicología, ni de psicoterapia, ni de psicoanálisis. El martes hubo un pequeño acontecimiento que tocó mi sensibilidad que ya es bastante sensible a todos los acontecimientos personales y sociales. Salí a andar al final de la tarde y en un parque cercano a donde yo vivo, concretamente se llama Parque del Oeste, que está en Valencia. Bueno, para todos aquellos que ven estos vídeos ya saben que grabamos desde Valencia, en España. Digo, el parque se llama Parque del Oeste, que está junto a una avenida que se llama Avenida del Cid. Pasé andando por el parque, ya que había salido de andar un rato, y en un banco había un chico llorando. Cuando pasé por delante de él, me di cuenta, andé un poco, me paré y pensé si debía decirle algo. Decidí que sí. Me acerqué, volví para atrás, me acerqué y le pregunté si podía ayudarle en algo. Él no dijo nada, levantó la cabeza y me miró. Su mirada expresaba un sí. Me senté en el banco, junto a él. Él tenía aproximadamente unos 30 años, calculo, y puedo decir su nombre porque me lo dijo. Se llamaba Pedro. Bien, pues Pedro había sido despedido de su trabajo hacía prácticamente media hora. Su jefe le había dicho que no podía seguir teniéndolo. Ya había tenido que despedir antes a otras dos personas. Él trabajaba, por lo que me dijo, en un almacén donde venden materiales para la construcción. De hecho, él me dijo que no tenía ningún resentimiento contra su jefe porque incluso lo había mantenido unos meses, incluso teniendo pérdidas. Por tanto, él incluso estaba agradecido a su jefe porque decía que se había portado muy bien con él. Bien, el problema no era solo ese. El problema era que este chico, este Pedro, contándolo a él, todos los miembros de su familia ya estaban en paro. Su padre estaba en paro y sus dos hermanos también. Toda la familia, es decir, sus padres, sus dos hermanos y él, trabajaban, habían trabajado dentro del ámbito de la construcción. Y por la gran crisis que hay en ese, digamos, en ese sector, pues habían ido uno tras otro quedándose en el paro. Pero había todavía más. Su padre ya no cobraba el paro y uno de sus hermanos tampoco. Solo cobraba paro un hermano y ahora el que le corresponde ya a él. Él estaba muy afectado porque me dijo que estaban pagando una hipoteca y que estaba muy preocupado porque decía, bueno, a ver ahora cómo vamos a pagar, etc. Esto me hizo hacer una pequeña reflexión de la cual solo voy a decir unas palabras. Yo pediría y pido desde aquí a todos aquellos que tienen cargos públicos, a todos aquellos que utilizan los medios de comunicación, a todos aquellos que hablan de la crisis, que hablan de los mercados, que hablan de la prima de riesgo, que hablan de si Alemania no rescata o si Europa no rescata o no rescata. Yo diría, mire, por ejemplo, ponen un ejemplo, a veces yo oigo algunos de los debates que hay en televisión. Por ejemplo, a veces, porque en otro momento no lo puedo hacer, en el Canal 24 hay un debate por la noche, con una serie de periodistas, lo veo de vez en cuando un rato, y si soy sincero, creo que nunca o casi nunca he oído a ninguno de los que participan en los debates decir algo así como hablar de la gente concreta, hablar del sufrimiento de la gente concreta con nombres y apellidos. Siempre se habla de... Es verdad que son cosas importantes, se habla de los mercados, se habla de cómo solucionar el problema del paro, se habla de si hay rescate o no hay rescate, se habla de la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Pero, señores, no podemos olvidarnos de gente como Pedro. No podemos olvidarnos. Y yo pido a todos aquellos que utilizan los medios públicos, sea en la radio, en la televisión o cualquier otro medio, en los periódicos, que no hablen en abstracto, que se solidaricen con el sufrimiento de todas estas personas, que en su lenguaje, en su forma de comunicarse, estas personas estén presentes. Y yo creo que eso, si están presentes en su mente, su forma de hablar no será la misma. Será una forma de hablar que conecte, como digo, con las inquietudes, con el sufrimiento, con las esperanzas, con los anhelos de todas estas personas. Tenemos que ser solidarios. Y quería también hacer una oferta para la gente que vive en Valencia, y que estoy dispuesto a formar un grupo, a coordinar un grupo de personas que quieran, digamos, hablar, hablar de sus inquietudes, hablar de sus problemas, comunicarse con los demás, desahogarse, buscar soluciones. Yo coordinaría ese grupo, por supuesto, es una iniciativa completamente gratuita, las personas de Valencia o de pueblos cercanos que lo deseen, pueden dirigirse a mi correo y decírmelo. Si hay un número suficiente, para mí un número mínimo sería seis, por ejemplo, estaría dispuesto a quedar con ellos un día, a una hora, para poder hablar de todo esto, y que esta dinámica de grupo pudiera servirles para desahogarse también, para hablar de sus sufrimientos, y también para buscarle soluciones a esos sufrimientos. Bien, pues la oferta queda ahí, y aquellos que lo deseen pueden dirigirse a mi correo, y yo ponerme ahí su... si quieren su correo, bueno, ponerme su teléfono también, yo les llamaría y quedaremos un día para iniciar esta dinámica de grupo, que tendría, como digo, esta finalidad. Hay un segundo, una segunda cosa de la que quería hablar hoy, me refiero, por ejemplo, a la democracia, al concepto de democracia, o más que al concepto, a la forma en que actualmente, digamos, cómo funciona actualmente la democracia. Yo en ese sentido soy partidario de que la democracia debería ser más participativa, pero esto por una razón fundamental. Y esta razón fundamental la digo desde mi... desde mi pensamiento, o sea, desde mi forma de pensar, pero también desde mi profesión de psicólogo y de psicólogo clínico. ¿Por qué creo yo que la gente debe participar más? Por una razón fundamental. Porque solo participando, solo activando todas las potencialidades y las cualidades que tenemos, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de tener iniciativas, nuestra capacidad de aprender a escuchar y ser escuchados, nuestra capacidad de participar en grupos donde tengamos la posibilidad de exponer nuestros argumentos, pero también la posibilidad de aprender a escuchar los argumentos de los otros. Yo creo que actualmente hay medios técnicos y también la gente actualmente está mucho más formada que en el siglo... a principio del siglo XX o en el siglo XIX. La gente actualmente, en los países más desarrollados, mucha gente tiene carreras universitarias. Son gente de una formación muy sólida y que por tanto todas esas cualidades y potencialidades que la gente tiene no deberían desaprovecharse. Yo creo que actualmente hay medios técnicos y medios personales y técnicos suficientes como para que no solamente fuera ir a votar cada cuatro años, sino abrir caminos abrir caminos para que la participación fuera más más continuada, más de día a día. Y esto actualmente es posible. Es posible. Yo creo que el argumento fundamental como he dicho para mí es simplemente que esto haría que las posibilidades, las capacidades que tenemos los seres humanos las ejerciésemos y nuestra responsabilidad social y la vida social fuera una preocupación mucho más intensa que la que ahora tenemos. Porque muchas veces claro, tenemos unos representantes que hemos elegido evidentemente, pero nuestra responsabilidad sería mucho mayor si la ejerciéramos con la participación y de una forma en grupo y que pudiéramos realmente entre todos buscar soluciones de una forma más activa y más continuada. Bueno, simplemente quería decir hoy estas dos cosas no he preparado nada a esto que estoy diciendo lo estoy diciendo de una forma completamente espontánea sé que los argumentos que podría decir en relación a las dos cosas sobre las que he hablado podrían ser mucho más complejos y mucho más amplios quizá en otro momento prepare algo mejor algo sobre esto pero hoy quería expresar así de una forma mucho más espontánea estas dos ideas estos dos uno sobre esta esto sobre la democracia y también este acontecimiento este esto que que pude contemplar que pude con este con este joven con Pedro al que desde aquí si ve si viese este blog le digo que mucha gente y entre ellos yo me solidarizo con él y bueno probablemente como tengo datos de él le llamaré para que participe si quiere en este grupo que se puede crear bueno pues solo era esto y simplemente gracias a todos ustedes y buenas tardes